Niño de lukelele, ¿cómo estás? Buenas. Antonio, el niño... Que el ukelele sí lo veo. Los de niño ya... Ya se me ha quedado atrás. Sí, la papá. Es polones. Tiene polones. Pero ¿qué es esto que nos cuenta aquí David? ¿Qué tiene que ver el ukelele con el inglés? Hombre, porque... Quiera no, uno aquí cuando no es muy... muy lanzado para los temas de los idiomas y eso, pues se busca a sus mañes. Y yo venía a ayudar a Antonio también, para darle un poquito, unas clases de inglés. Ajá. Pero con el truquito que yo busco siempre para aprenderme las cosas que es usar el humor. Y el ukelele, entiendo. Y el ukelele, y hace una cancioncita. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Sevilla. Venga, pues dale, dale. ¿Y esto que lo podemos ver por ahí en algún sitio tiene alguna posibilidad? Claro, el niño del ukelele en todas las redes sociales, Youtube... Te voy a buscar luego, pero primero quiero verte. Y tengo muchísimas más cosas, aparte de este tipo de canciones. Todo humor. Y bueno, yo quiero enseñarle a Antonio Carmona algunas nociones de inglés, para que esto no se te va a olvidar la vida, seguro. Venga, pues dale, el niño del ukelele aquí es Mi Gran Noche. Sí, señor. Soy tu profesor de inglés, pero inglés lleva tilde. Ponla porque si no, sería tu profesor de inglés. Casa se dice house, y marriage es matrimonio. Y océano se dice ocean, igual que mi padre, Ocean Antonio. En inglés decir no entiendo, se dice I don't understand. Como cuando busco la salida del Ikea, que no entiendo, understand. Stay at home es quedarse en casa, usando el conocido verbo stay. O como dice mi madre todos los días, aquí a las 12 se come, stay o no stay. Door significa puerta, y usa mi para referirte a ti. Si juntas esas dos palabras es lo que más me gusta del mundo. Dormí, soy tu profesor de inglés. Pero inglés lleva tilde. Ponla porque si no, sería tu profesor de inglés. Fotos cuadros, se escribe pictures. Pero se pronuncia picture, que eso se usa en Caddy para saludar. ¿Qué pasa, picture? Carcetín en inglés es sock. Y zapato se dice chew, que solo quiere un zapato. O como cuando estornuda, a chew. No lo sé, se dice I don't know. Una expresión que caduca. Y que en las pastelerías hay dos tipos. I don't know de chocolate y I don't know de azúcar. Te quiero se dice I love you. Y querer algo es I want. Expresión también usada para saludar. Ay Pedro, I want. Soy tu profesor de inglés. Pero inglés lleva tilde. Ponla porque si no, sería tu profesor de inglés. El niño del ukelele. Qué maravilla, cómo ha gustado. Muchísimas gracias. Te has cantado, eh. Vamos, quédate, quédate aquí. No pasa nada porque ahora no vamos a ir a oír más música. Pero me ha gustado mucho. Te voy a buscar por ahí el niño del ukelele.